Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo una información muy importante que tiene que ver con el mundo del fútbol y es que el día de hoy se estará realizando la entrega del Balón de Oro y pues esta ceremonia ustedes la podrán ver totalmente en vivo dentro de la plataforma de Star Plus así que esta ceremonia será transmitida a partir de la 1 y 45 de la tarde hora de México y Centroamérica a las 2 y 45 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 3 y 45 de la tarde hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos y a las 4 y 45 de la tarde será transmitida en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, así que en este momento les estaré mostrando el listado de los jugadores que han sido nominados por esta entrega del Balón de Oro 2023, tanto por el lado masculino como también por el lado femenino donde vemos que en el lado masculino simplemente a pesar de que la lista sea de 30 jugadores sabemos que por el mérito deportivo y también por lo que han ganado no solamente a nivel individual sino también colectivamente sabemos que son Erling Haaland y también Lionel Messi los fuertes candidatos a poder ganar este Balón de Oro de igual manera no se sabe quién pueda ganar todos unos dicen que deben ganar a Erling Haaland otros dicen que deben ganar a Lionel Messi ya lo vimos anteriormente en la entrega de los premios de Ives donde en este caso pues había esa misma controversia y en este caso Erling Haaland pues se llevó este galardón así que con más razón es un favorito a poder llevarse este Balón de Oro pero de igual manera todo puede pasar así que en este momento les estaré mostrando cómo puede encontrar esta entrega de Balón de Oro en la plataforma de Star Plus bien en estos momentos me encuentro dentro de la plataforma de Star Plus y con solamente entrar dentro de la plataforma aquí pueden encontrar la sección totalmente en vivo de la transmisión del Balón de Oro 2023 cabe destacar que esta es la segunda vez que vamos a ver esta entrega dentro de la plataforma y pues por experiencia puedo decir que a pesar de que ustedes nos puedan ver esta transmisión totalmente en vivo simplemente con ir a las secciones de las repeticiones pues ahí podrán encontrar todo lo relacionado con la entrega del Balón de Oro así que pues bueno esta información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao